Hola, soy Victoria de Tanverde y hoy vamos a estar hablando del pack bajar de peso, cómo tomarlo y a ver si es para ti o no. El pack bajar de peso es de nuestros favoritos, el favorito de todos, es de los más pedidos y los que más lindos resultados traen, que las chicas siempre nos dicen me encantó este pack, lo quiero repetir y de hecho mucha gente lo repite semana tras semana porque puede ser ideal como para hacer una semana un boost saludable o puede ser, bárbaro, como tu base saludable, tu base para bajar de peso, para asegurarte que vas en el camino correcto cuando simplemente sabes que tienes unos cuantos kilos para bajar o quieres mantener los hábitos saludables y decís, bueno, ¿cómo me ayudó este pack? Te va a encantar. Así que bueno, ¿qué trae el pack bajar de peso y por qué es tan bueno? Primero que nada, el pack tiene tres versiones. Una versión es la clásica y es la que más te recomendamos para empezar, la segunda versión es lo mismo pero con almuerzos y la tercera versión es completa, o sea que te cubre todas las comidas del día y además los jugos detox. El pack clásico te trae jugos verdes, jugos alcalinos y aguas alcalinas y te trae también smoothies. Todas las bebidas detox que tienen que ser parte de tu vida, especialmente cuando querés bajar de peso, querés deshincharte o estás diciendo, bueno, quiero mantenerme, estoy bien en mi peso, pero estoy cuidándome de que no quiero aumentar, también. Estas son tres bebidas que realmente vale la pena incluir. Y son deles, te van a encantar, realmente. Lo lindo de cuando comes detox es que no solamente estás ayudando a tu figura, sino que estás ayudando a tu energía, estás ayudando a tu piel y todas esas cosas se retroalimentan, nos hacen sentir mejor y nos hacen vernos mejor. Porque por supuesto, es bárbaro bajar de peso, pero también es divino que lo mismo que estás haciendo para eso, sin hacer nada más, te deja la piel más linda, te deja el pelo más fuerte, más brillante, te deja mejor las uñas y bueno, hasta te hace sentir mejor de la panza. Todas esas cositas que, bueno, nos hacen sentir más cómodas, más nosotras mismas en nuestro día a día. Y ahí para adelante con todo lo que queremos. Así que, bueno, esa era la opción clásica que más más te recomendamos. Y si querés, podés sumarle almuerzos. Por ejemplo, estas son las cruquetitas. ¿Cuáles son? Estas las muppets de quinoa negra. Estas me gustan pila. Vienen con cebolla, morrón, saltaditos y las cruquetitas de quinoa negra que son deles. Esta opción de agregar el almuerzo puede ser súper práctica. Si sabés que estás a full a los almuerzos, querés aliviar un poco la comida. O si sabés que necesitas variar más, que siempre estás cayendo en almorzar lo mismo. Y te va a venir súper, súper bien pedir la versión con almuerzos. Y por último, la tercera opción es el pack bajar de peso completo que te cubre todas las comidas. O sea, también te trae el jugo verde. Te trae los jugos de entrebras que son los alcalinos. Te trae el smoothie para la merienda. Te trae el almuerzo. Pero además te trae la cena y el desayuno. El desayuno en general son chia puddings. También hay granola y algunas otras cositas. Pero el chia puddings es fantástico para bajar de peso. Te lo súper recomiendo. Y de cena puede ser una comida, pero específicamente para bajar de peso. Nos encanta la sopa de cena. Es liviana. Si eso es de comer tarde, te viene especialmente bien porque te ayuda a la digestión, a que no se te corte la digestión mientras dormís. Eso te va a ayudar a que no te llegues a hinchar, a que te levantes con energía, descansada, con ganas de desayunar. Que todo eso, todo eso de dormir mejor, aunque no lo creas, ayuda a bajar de peso. Hay que dormir. Y también esto de levantarte con energía, levantarte con hambre y querer desayunar. Esto de cumplir los horarios durante el día es fantástico para bajar de peso. De hecho, si a que pides el pack, no pides el pack, te lo hagas en casa, estés viendo este video para ver algunas ideas, cuida los horarios. Eso es de las cosas más importantes que puedes hacer para ver resultados, desincharte, bajar de peso y, por supuesto, mantenerte. Así que esas son las tres opciones del pack. El clásico, versión con almuerzos y versión completa en que también tenés la cena y el desayuno. Vamos a ver entonces cómo sería un día comiendo este pack. Primero va el jugo verde. Es importante saber que, si bien ahora te lo estoy recomendando como primera cosa en la mañana apenas te levantás, lo cierto es que el jugo verde se puede tomar en cualquier momento del día. Siempre nos gusta recomendarlo en ayunas porque vas a estar potenciando la absorción de nutrientes y eso te viene divino para que también se potencien los beneficios. Pero dicho sea esto, podés tomarlo apenas te levantás, antes de desayunar o podés simplemente tomarlo entre horas, siempre que tengas unas dos horas de ayuno. Si podés tomarlo de mañana, buenísimo. Si estás específicamente cuidando tu tránsito intestinal, esto es bárbaro para tomar de mañana y frío. El plus de que esté frío te va a ayudar, Pila. Así que esa es como primera cosa. Después de tomar tu jugo verde, espera unos 20 minutos. De vuelta, esperamos unos minutos para maximizar la absorción de nutrientes. Si no podés, siempre es mejor tomarlo que no tomarlo porque no tenías los 20. Así que idealmente tomás el jugo verde, esperás unos 20 minutos y desayunas. Ahora, ¿cuál es el desayuno perfecto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Lo que primero te recomendamos es que si pedís el Black Pack clásico, por ejemplo, que no te incluya el desayuno, no te preocupes, hace tu desayuno de siempre. Pero animate a desayunar. El jugo verde no te reemplaza una comida. Después vamos a ver que el smoothie sí, pero el jugo verde que no tiene fibra es un complemento a tu alimentación, pero no te reemplaza una comida. Así que después de tomar el jugo verde vas a estar con hambre. Capaz que se te llena un poco la panza de líquido y es normal que no tengas hambre voraz. Pero es importante desayunar, es importante cuidar tus horarios como estábamos hablando. Así que hace tu desayuno de siempre, está bárbaro. No te estreses por hacer un cambio drástico de un día para el otro. Pero tu desayuno de siempre, unas tostadas con un café con leche, está bien. Algunos desayunos que nos gustan mucho son, por ejemplo, un chia pudding, que es un súper, súper alimento porque está lleno de súper alimentos, de chia, de avena, de frutos secos. Queda bárbaro, es fácil de hacer. En el mini recetario que dejamos abajo de este video tenés algunas ideas para el desayuno y otras comidas del día. Pero bueno, el chia pudding es excelente. La granola, sea sola o sea con un yogur natural, descremado, sin azúcar. Acuérdate, natural, descremado y sin azúcar es el yogur ideal. Y bueno, granola sola, granola con yogur. O también, súper desayuno, unas tostadas con palta y huevo. El huevo a la mañana, una buena proteína a la mañana, es excelente para tu concentración, para tu energía, para no estar con antojos en la mañana y llegar bien al almuerzo. Así que si podés probar eso, arriba, uno no siempre tiene tiempo, a veces suena un poquito raro esto del huevo a la mañana, pero vale la pena. Y acordate, no tenés por qué hacerlo a la plancha, podés dejar el huevo duro del día anterior y es excelente. Continuando con el día, llega la hora del almuerzo. Y si te dejé tu pack con almuerzo, bárbaro, lo tenés pronto. Si simplemente vas a almorzar lo mismo de siempre, adelante lo mismo que te decíamos en el desayuno. No te estreses por hacer todo el día perfecto, sino por avanzar. Ya con solo incluir el pack clásico a tu día, wow, tu cuerpo está muy agradecido, así que adelante, 0-3. Si estás motivada a comer un poco mejor, lo que ya sabes, usar los tres grupos de alimentos, priorizar los verdes, minimizar todas esas cosas que ya sabes que no te hacen tanto bien, como los fritos o las carnes rojas. Priorizar las carnes blancas o priorizar platos vegetarianos que sean completos, ojo. Por ejemplo, algo súper simple que todos nos puede sonar como fácil de hacer, es un pescado a la plancha con una quinoa y una ensalada verde. La quinoa, si no te suena tan fácil, no te preocupes, se hace igual que el arroz. Lo importante es que la laves abajo del grifo antes y después se hace igual. Tenemos algunos tips en la web sobre la quinoa y muchas más recetas de almuerzo. Si quieres chusnear para la merienda, te recomendamos el smoothie. Es lo más, este es el pasión que me encanta, que viene con tu pack bajar de peso. Es de maracucho. Y bueno, tenés varios smoothies, en cada entrega te llevan diferentes, uno para cada día de tu pack. Y son divinos para la merienda. Porque primero que nada es una opción liviana, que te llena de energía, una opción para sumar frutas, para sumar verduras, para sumar superalimentos, todas esas cosas llenas de nutrientes que tu cuerpo agradece y necesita para bajar de peso y desincharse. Pero además tiene el gran plus de que estás dejando afuera las harinas. De tarde es muy común que todos caigamos en las harinas, sean las tostadas o en algo dulce o en algo que te trajeron del tiosco o algo que había en la oficina bollando por ahí. Entonces tener tu alternativa diferente realmente vale la pena. No se trata de que tengas que ser totalmente gluten free, pero el bajar las harinas te asegura también bajar la sal escondida que viene en ella y te hincha tanto. Te ayuda a bajar el azúcar refinado, te ayuda a bajar esas grasas nada buenas. Y lo cierto es que muchas harinas vienen con ese combo bomba de sal, azúcar y grasa que hasta inhiben tu punto de saciedad y te hacen querer seguir comiendo. Por eso dejarlas afuera es tan importante. Y si sos fan de la harina elegí opciones saludables, elegí algo casero que te hiciste en tu casa o de una fuente que sabes que no solo es casero sino que es balanceado y completo y usan ingredientes de calidad. Así bueno, si vas a comer harinas que las elijas de la mejor calidad y fuente posible. Pero para estos días que estás haciendo tu pack tenés tu smoothie y es bárbaro. Para la cena, comí algo liviano, nos encanta en el pack recomendarte las sopas. También podés elegir otras comidas del menú que son ensaladas o que son comidas calientes, así que está bárbaro. La sopa lo que tiene lindo es que todos sabemos que es liviano, nos cae bien. Para muchos de nosotros cenar temprano es un problema, llegamos tarde a casa. Y bueno, primero que nada tener la comida hecha ya puede ser una gran ayuda. Sea que viene con tu pack o sea que la tenés planificada de tu semana que ya sabes, voy a cenar tal cosa, yo lo tengo en la heladera y ya me lo cociné capaz que existe un meal prep. Y el domingo o el jueves, dos días de la semana es ideal y ya tenés la cena solucionada. Lo mismo que te recomendábamos al almuerzo, una carne blanca con una quinoa verde puede ser ideal. Pero una sopa es otra cosa que nos gusta a pila. Y también tenés más recetas de comidas saludables en nuestra web y en el mini recetario que te contábamos que está abajo de este video. Y bueno, y ahí terminamos el día, eso es todo. Empezamos con el jugo verde, seguimos desayunando. Acordate de desayunar, no lo dejes afuera. Después entre horas, ah, esto es algo que me faltaba contarte. Entre horas o con la comida te tomas tu jugo alcalino o tu agua alcalina. No tengo una por acá, pero las aguas vas a ver que son aguas que tienen frutas o verduras o hierbas alcalinas. Por ejemplo, hay una que es de limón y jengibre, que es deli y te viene bien a cualquier hora. En tu pack bajar de peso es fundamental que estén los jugos alcalinos, las aguas alcalinas. Porque la hidratación, aunque te suene con tu intuitivo, es bárbara, es clave para deshincharte. Y eso es lo que querés, estás en pan. También nos ayudan a alejarnos de esas otras cosas nada sanitas, como pueden ser los refrescos o otro tipo de bebidas embotelladas. A veces pensamos que son súper sanas porque dicen que son de limón. Y no, son puras azúcar agregada o sintéticos muy ultraprocesados y no vale la pena que estén en tu día. Por eso las aguas alcalinas, sea que te las hagas en tu casa o que vengan con tu pack, te vienen divino. Y los jugos, ni te cuento, son re ricos. Si te cuesta hidratarte, si te cuesta llegar a esos 2 litros diarios de líquido natural, de agua y líquido natural, este pack te van a caer, te viene divino. Siguiendo con el día, después viene el almuerzo, después la merienda con el smoothie y de cena, algo liviano como una sopita. ¡Eso sería el día! Así que para repasar, acuérdate, algunos conceptos claves son priorizar tu jugo verde para bajar de peso y eso es lo más importante y aumentar tu consumo de verdes en el día. Hacer todos los tiempos de comida que este pack te los cubre o te ayuda, porque incluso si pedís solamente el pack clásico, que es el que más nos gusta recomendar para empezar, es fantástico porque te viene con el smoothie, que es un comodín. La merienda tiende a ser esa comida que mucha gente se saltea, me incluyo, es de las que más me cuesta. Nunca me voy a olvidar de desayunar, nunca me voy a olvidar de almorzar o cenar porque tengo hambre, pero a la merienda a veces estoy a full, estoy re ocupada, cuando estamos estresados también es natural que se nos vaya el hambre. Entonces es como un momento que se nos puede escapar, que de repente se nos hace muy tarde y no comemos nada o terminamos picoteando en vez de realmente comiendo algo sano. Entonces el smoothie te salva, no te toma nada de tiempo tomarlo. Lo puedes tomar de cualquier lado, así que viene más raro. Y bueno, así que tomar más líquido. Así que lo que veníamos diciendo, tomar tu jugo verde, hacer todos los tiempos de comida, no te olvides de merendar, el smoothie sí no te sirve de merienda, ya tenés la merienda saludable súper calada, lo podés usar como una cena liviana, lo podés usar como un desayuno. No somos de recomendarlo tanto como desayuno porque si recién estás empezando te puede resultar mucho líquido tomarte todo el jugo verde, después tomarte todo el smoothie, pero se puede, te lo comento, porque está bueno tener flexibilidad y saber que podés moverte para un lado, podés moverte para otro y acomodar el pack a tu vida. Y bueno, eso sería todo. Como última reflexión y dato que queremos que se quede contigo es que ¿este pack es excelente para hacer una semana o mantener en el tiempo? ¿A qué me refiero? Una semana es bárbaro si, por ejemplo, estás necesitando un boost detox, estás necesitando una ayuda, venís de comer muy mal o sabés que esta semana vas a estar súper apurada, con mil cosas, y decís necesito una ayuda en esto para asegurarme de que no voy a estar comiendo cualquier cosa. Si sos como yo cuando estás estresada, es cuando más caes en que ¡ay! necesito la pizza ahora. Es como que uno va a esos comfort foods y si tenés estas cosas en la heladera, no vas a querer desperdiciarlos y te ayuda muchísimo, muchísimo más a decir, bueno, voy a ser fuerte, voy a comer lo que tengo que comer, ya lo tengo ahí. Además, ni siquiera tenés que pensar. Cuando estamos a full, simplemente tener todo el menú, olvidarnos es clave. Y a veces eso, solo una semana es lo que necesitabas para deshincharte un poco, sacarte ese kilo, esos dos kilos. Alguna gente baja más, alguna gente baja menos, porque realmente depende de tu organismo y de dónde partas. Pero, y por supuesto, como lo complementes, capaz que seas una persona que ya duerme bien, que ya hace ejercicio, entonces estabas necesitando la alimentación para ajustar, pero ya tenías un montón de cosas a tu favor. Capaz que estás partiendo de un lugar más bravo y necesitas más tiempo para sentir la diferencia. Y eso está bien, es normal. Puedes usar una semana de tu pack como ese paso inicial y decir, ¡ay, mira, sí, me hizo bien sentir la diferencia con el jugo verde! O no era tan feo como me imaginaba. La verdad que me gustaron los sabores, me gustó esta receta y aquella, la voy a hacer en casa. Y bueno, puede ser un muy, muy buen pack para inspirarte a comer mejor y seguir comiendo mejor por tu cuenta después de esta semana. U otra opción, por supuesto, es pedir el pack, sea el clásico, sea el que es con almuerzos, o sea, el completo, por varias semanas, como tu base saludable, tu base para alcanzar y bajar de peso y desenchar. Y como hablábamos antes, lo lindo de la alimentación saludable, lo lindo de este detox es que te hace bien en muchos niveles. Este es un detox completo y balanceado. No es esa línea de detox en que puedes haber escuchado por ahí que solo se puede hacer por un tiempo muy limitado porque te podría cansar, te podrían faltar nutrientes. ¡Todo lo contrario! Este tipo de alimentación te da los nutrientes que quieres, te da la proteína que necesitas, tenés todos los grupos de alimentos. Son variados. Eso ya te asegura una protección para la vida saludable porque te están llegando muchos tipos de nutrientes. Si lo pensás, es muy probable que estés siempre comiendo más o menos lo mismo o variantes con los mismos ingredientes y por eso es tan importante hacer ese esfuerzo consciente de decir voy a comer diferente, voy a sumar otras cosas a mi vida, sea el jugo verde, sea simplemente sumar el kale más verdes a mis ensaladas de siempre. Esos pequeños cambios hacen la diferencia. Así que elegí el pack una semana, sea el clásico, sea el más intenso, dependiendo de tus objetivos, de tus necesidades en la semana y por supuesto, si estás con ganas de seguir adelante arriba, siempre podés seguir con el pack completo o seguir solamente los jugos verdes u otro pack, nos consultás y lo vamos viendo según tu objetivo y dónde estás ahora. Y lo que sí te cuento desde ya es que si contratás tres semanas, tenés un 10 off sobre el precio de promo. O sea, el pack bajar de peso en todas sus versiones ya es un pack promo, ya va a tener un precio mejorado sobre los productos individuales. Pero además, si contratas tres semanas, tenés ese 10 off. Tiene dos cosas lindas el contratar las tres semanas. Una es que le estás dando a tu cuerpo todas estas cosas buenas por mucho más tiempo y eso ya es fantástico, le das más chances a tu cuerpo de bajar de peso, de deshincharte, de lograr todas esas cositas lindas que querés. Pero además, te olvidás, contrataste tres semanas, ya está o más. Hay mucha gente que pide el mes como para decir, ah, tengo todo este mes solucionado, me olvido, no hago tanta compra. Y bueno, viene divino y te olvidás de tener que estar todas las semanas respondiendo nuestros mails o preguntando a ver si podés seguir y recordar el horario. Simplemente lo coordinás una vez, queda pronto y te lo llevamos a tu casa y listo. Por supuesto, cualquier inconveniente, algún cambio que surja a lo largo de tu pedido, si hay una semana, si hay más, nos avisas y lo ajustamos sin problema. Este pack siempre va en tres entregas semanales para que disfrutes todo bien fresco. Los productos se mantienen 48 horas regios en la heladera con sus propiedades y todo su sabor deli. Esperamos que te guste pila, que sientas la diferencia y sobre todo que te enamores de comer bien porque algo nos dice que cuando lo pruebes vas a querer volverlo a hacer, sea con nosotros o sea haciendo las recetas en tu casa. Cualquier otra pregunta que tengas, no dudes en consultarnos. Acordate de aprovechar el mini recetario que está abajo de este video para tener otras ideas para manejarte en el día y también te cuento que estamos en las redes siempre compartiendo tips, compartiendo inspiración, compartiendo recetas, ideas porque hay pequeños cambios que uno va haciendo que hacen toda la diferencia. Y por supuesto, si algún día querés profundizar más o querés tener más seguimiento con la nutricionista, siempre podés hacer nuestros cursos online o podés sacar una consulta, sea presencial online con la nutricionista también. Así que pregúntanos, sería un gusto estar más en contacto contigo y ayudarte en tu camino a bajar de peso, a sentirte en tu mejor versión. Sería un gusto total que este pack llegue a ti, que te inspire a comer mejor y te des cuenta que sí podés lograr ese peso que querés, esa figura que soñás y sentirte como te mereces. Nos vemos muy pronto con otros recursos, sea por acá, sea en el canal de YouTube, en las redes de Instagram, en Facebook o los mails de todas las semanas que siempre te enviamos. Si no estás ahí, anótate porque vas a querer estar recibiendo nuestros tips y por supuesto, enterarte de cualquier promo especial que solo son para el mailing e incluso tenemos algunas que son solo para clientas. Así que asegúrate de estar registrada, así no te perdes de nada. Esperamos que disfrutes mucho, mucho tu detox y nos estamos viendo. ¡Chao!